¡Vuestros débiles dioses son insignificantes! ¡Arrodíllate, pues soy inmortal! ¡Perro espartano! ¡Tu pueblo y tú moriréis aplastados bajo mi sandalia! ¿Cómo responderá Leónidas a su mortal enemigo Jerjes? ¡Los persas quieren esclavizarnos! ¡Pero tengo una idea mejor! ¡Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses! Soy Efialtes, exiliado y traidor. Haré caer en desgracia al ejército de Esparta al revelar a los persas un camino de cabras secreto. ¡No los verán venir! ¡He desbaratado tus planes, Leónidas! ¿Qué vas a hacer ahora, necio? ¡El traidor se atreve a responder a su rey! ¿Qué dirá Leónidas al respecto? ¡Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás! ¡Mañana será el día que recuerde todo el mundo! ¡Buen trabajo! ¡Disfruta de la reacción del público, porque dudo que a Tespys le agraden tus salidas de guión! ¡Creo que podré ocuparme de él! ¡No me lo puedo creer! ¡Arruinaste un guión perfecto! No escuchabas al público. Querían conocer la verdadera historia de Leónidas. La conozco bien porque era mi abuelo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes parar de interpretar! ¡Me encanta! ¡Por poco me convences también, bromista! ¡Toma, tu parte de la tajada! ¡Gracias! ¡Puede que al final no se me dé mal actuar! ¡Ok! ¡Perfecto! Vale, vamos a hacer un poco de trampa porque son y medio ya. Vamos a... vamos... vamos a hacer un poco de trampa, ¿eh? Porque hoy se va a terminar el juego, sí o sí. Vamos a hacer un poco de trampa. 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 ¿Qué pasa? No me haces que entonar melodías. Y tú sigues tan hermosa como lo estabas en Cepalonia. Pasaba la mitad del tiempo llena de barro, como ahora. La vida en la granja. Recibí tu nota. ¿Cómo supiste que estaba en Arcadia? Todo el mundo busca al amistios de la lanza rota y el águila de mascota. Así que comencé a hacerlo yo también. Cuando estábamos en Cepalonia, daba igual donde me escondiera. Tú eras la única capaz de encontrarme. Eso es, porque se te daba fatal esconderte. Quizá me encontrabas porque yo lo quería así. Mira, las dos sabemos que a la que se le daba bien esconderse era a mí. Ya verás. Cierra los ojos, cuenta hasta Iota e intenta encontrarme. Bromeas. Venga, como en los viejos tiempos. Pero nada de usar a Ícaro, que eso es trampa. Cierra los ojos. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, yata. Ah, no, ha dicho eta. ¡No! El que no se haya escondido. ¿A esto ya no es esconderse? Y ahora rastreas mucho mejor que antes. Parece que han pasado mil años desde la última vez. Estaba deseando encontrarte. ¿Desde cuándo eres tan cortés? ¿Desde que leí tu nota? ¡Esto es divertidísimo! Quiero que me cuentes todo sobre tu vida. Desde que me fui hasta hoy. Pues lo mismo te digo yo a ti. Mi historia te aburriría el alma. Venga, vamos a la playa a hablar, como hacíamos en Sammy. Joder, como le ha cambiado la voz, ¿eh? Vale. 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 ¡Vamos! Te traías los tesoros más hermosos que encontrabas en el mar. Quieta. ¡Vamos! Vale. Estaba por culo. ¡Hala! ¡Vamos! Te traería el océano entero por ver esa sonrisa. ¿Tan malo ha sido? Anais. ¿Qué te pasa? Verte así, jugando y riendo como en los viejos tiempos. Hay una cosa que no te he dicho. Estoy casada. Ah. Ya veo. Debería haberte lo dicho antes, lo siento. Ven a verme a casa y te lo explicaré todo. Buen punto, sí. A ver. Era un dato importante. Las cosas como son. Vale. ¡Gracias! Vale Gracias por venir Así que estás casada ¿Por qué no lo dijiste antes? Verte me ha traído un montón de buenos recuerdos Quería aferrarme a ellos todo el tiempo posible La vida ha sido dura desde que Dantos se fue ¿A dónde ha ido? Cuando comenzó la guerra, los espartanos reclamaron su espada Murió en combate Y yo me quedé a cargo de la granja Y de nuestro hijo ¿Tienes un hijo? Arion, me encantaría presentártelo Pero ha vuelto a huir ¿Por qué no lo estamos buscando? Siempre va a la misma cueva Quiere entrenar para ser un feroz guerrero Creo que nunca he conocido a un chico que no sueñe con ser el nuevo Aquiles ¿Eso es? Acabas de darme una idea ¿Podrías intentar hablar con él? Podría Saben los dioses que a la aburrida de su madre no le hará caso Pero tú has visto la muerte de cerca Podrías convencerle para que se dejase de lucha si me ayudara en la granja De acuerdo Voy a ver a tu hijo Gracias Encontraré a Arion Mi marido solía ir de caza con él a esa cueva Pasaban noches enteras allí Pero desde entonces la ocupan los lobos Espera ¿Has dicho lobos? Sí, me pongo mala solo de pensarlo Dice que son sus amigos Y lo creas o no, parece que lo protegen Por favor, Cassandra, no les hagas daño Arion se disgustaría muchísimo Me va a hacer literalmente invisible Así que no tengo por qué hacer daño a los lobos Arion se disgustaría Espero que no esté en una guarida Que anteriormente ya haya estado yo Porque entonces Muy posiblemente estén todos los lobos muertos ¿No es esa la guarida? Si los lobos no me atacan, yo a ellos tampoco Alea, pareces toda una guerrera Tú debes ser, Arion He venido a llevarte a casa ¿Por qué debería fiarme? Tu madre y yo nos conocemos desde hace un montón de tiempo Me dijo que sueles venir aquí a entrenar Pero quiere que vuelvas con ella a casa Pero es que no quiero irme Sé que vienes aquí para sentirte cerca de tu padre Tú no sabes nada de mi pater Tienes razón Pero podrías contarme algo No quiero hablar de él Quiero convertirme en un guerrero Llevas mucho tiempo aquí, Arion Volvamos a casa No me fío de ti No pienso irme Vale ya Tu madre me ha pedido que te lleve a casa Y eso es lo que voy a hacer Baja ahora mismo antes de que tenga que subir yo a por ti Vale Vale Si voy lo suficiente rápido No tiene por qué pasarle nada No No En plan Literalmente Dejará de cargar su Todo ¿Sabes? Coño Que susto Joder 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 Gritó mucho Tenía mucho miedo ¿Has gritado a mi hijo? Lo siento mucho, Arion No pretendía asustarte Te odio Si me dieran un dragma por cada vez que me dice eso No necesitaría esta granja Gracias por disculparte Ahora está triste, pero entrará en razón ¿Por qué sonríes así? Estaba pensando en cómo compensarte por haberme traído a Arion de vuelta a casa Se me ocurren varias cosas Ponto el precio, mis dios Quiero tus labios Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar Esos son muchísimos besos Habrá que empezar Esta será la última misión Tienes un apetito insaciable Has despertado una parte de mí que creía perdida Ya sé que has hecho mucho por mí Pero hay otra cosa más que me gustaría que hicieras No sé si voy a poder resistir Arion quiere ser un gran guerrero Pero no quiero perder a toda mi familia en la guerra Si Arion aprende a luchar Podrá proteger la granja Y a ti No puedo trabajar sola en la granja A mí no me hace caso Pero te admira mucho Lo noto en su mirada Hablaré con él Pero no creo que me tenga tanto cariño como tú No te eches flores Solo quiero que te vea plantando semillas Quemando rastrojos Puede que matando algunos pollos Si lo haces tú Le parecerá más divertido Hola Arion Hola ¿Qué te pasa? Quiero a mi padre ¿Quieres hablar de ello? No Vale No hace falta que hables Pero deberías escuchar Pues vale Yo perdí a mi padre cuando era muy joven Me escapé muy, muy lejos Mi único amigo era Ícaro Un día el típico abusón le tiró una piedra Y por poco le rompé el ala ¿Y qué hiciste? Cortarle los dedos Con esto La lanza de leónidas ¿Puedo cogerla? Puedes Pero antes tienes que hacerme un favor Tu madre te necesita ¿Vas a entrenarme para ser un poderoso guerrero? Tu madre quiere que seas granjero Así que eso es lo que te voy a enseñar Pero la granja es un rollo Quiero ser un guerrero como tú Cada vez que veo amanecer Me pregunto si será la última vez Siempre me despido de la gente a la que aprecio Sin saber si volveré a verlos ¿Es esa la vida que quieres? Bien, ahora sígueme ¿Conoces los poemas de Hesiodo? No, pero conozco a Homero, a Aquiles, a Héctor, a Odiseo y al caballo gigante Si quieres tirar a alguien al suelo, estudia a Homero Pero estudia a Hesiodo si quieres aprender a cultivarlo ¡Me aburro! ¡Ah! Venga, vamos los dos a quemar rastros ¿Qué? Para que marca una nueva vida hay que eliminarlo Mira, ahora te voy a enseñar a matar pollos Pero los pollos me gustan Si quieres alimentar a tu familia Tendrás que sacrificar unas cuantas gallinas Hoy no hace falta que mates ninguna Pero hay que hacerlo con cuidado Tienes que ser limpio y preciso ¿Por qué? Porque asfixia la tierra Impide que crezcan plantas nuevas ¿Por qué? Porque sí ¿Qué pasó con el abusón al que le cortaste los dedos? Que fue a buscar a sus hermanos Me dieron una buena paliza ¿Y no tenías ningún amigo que te protegiese? No, pero luego una niña se interpuso entre esos chicos y yo Y les gritó con la furia de Ares que me dejasen en paz ¿En serio? ¿Una niña? ¿Quién? Yo, esa niña era yo ¡Mater! Cassandra me ha enseñado a ser un granjero Pero tú tienes que enseñarme a ser valiente Sí, quizás algún día Sí Me ha hablado de Hesiodo Me ha enseñado a quemar las plantas viejas Para que no asfixien a las nuevas Y luego ha matado unos pollos Veo que habéis tenido un día muy productivo Tu chaval aprende rápido Gracias No sabes cuánto me has ayudado Ha sido muy bonito tenerte por aquí, Cassandra Pero me siento mal Tantos años separadas Y has pasado la mayor parte del tiempo con Arion Vámonos las dos a algún sitio Pero hay un mercado en Tejea al que hace mucho que no voy Tienen comida, vino y música Me apetece mucho pasar una tarde contigo Pero, ¿y Arion? No te preocupes por él Preocúpate solo por reunirte conmigo en Tejea Pero quería averiguar qué le gusta a Naís antes de nuestra vela Voy Me parece que Naís tiene aceitunas aquí para toda la vida De modo que aquí esconde a Naís su vino Parece fuerte Se me subió a la cabeza solo de olé Aceituna, vino Vino fuerte, aceitunas Naís no me había dicho que hace miel Miel Vale Te has coscado Aceitunas, vino fuerte Eh... Y miel Aceitunas, vino fuerte, miel Gracias Love you very much Subí 54 ¡Ah! Pues me voy a quedar un rato más, eh Que... No, 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 no Esta creo que encima es la última misión Speedrun de misiones, eh Es que esta es la última secundaria Me falta entregar los sellos Una cosa más Y me haré TP A la última, última misión que tenemos Buah, te imaginas que ahora me dice No, no Te faltan sellos Me cago en su puta madre, eh Uf Porque al principio de la tarde Eh... He matado un pole marca Y no me dio sellos No, no... No... Ahí estás Ahora busquemos algo de comida y bebida, ¿te parece? Los mercaderes tienen una selección de productos deliciosa Y esta noche las decisiones las vas a tomar tú Vale ¿Recuerdas cuando teníamos que robar comida en los mercados de Cefalonia? Podríamos robar a este, por los viejos tiempos ¡Ah! ¡Tan traviesa como siempre! ¡Bienvenidas, amigas! Tengo una fantástica selección de productos para ti y para tu encantadora acompañante Solo las mejores uvas de las mejores viñas ¿Cómo os gusta el vino? ¿Seco, dulce o fuerte? Tú has estado en todo el mundo Seguro que conoces los mejores vinos Esta mujer es madre y lleva sola su propia granja ¿Le gusta el vino fuerte? ¡Qué bien me conoces! El vino fuerte es mi preferido ¡Vamoo! ¿Te imaginas que...? Todo huele tan bien que se me hace la boca agua Me ha asustado A que huele bien Es la comida más sabrosa de Tejea Bueno, ¿qué va a ser? Tenemos pierna de cordero con arroz y aceitunas Pollo asado con verduras frescas Y cabra guisada a fuego lento Aceitunas Decisiones, decisiones Tomaremos cordero con aceitunas ¡Adoro las aceitunas! Primero devoraré la comida Y luego te devoraré a...